No voy a asegurar No voy a asegurar que salga uno ¿Esto para acá? Sí Haría también que haya Eh, pero Eh, este no Eh, una lectura Oye, se me ha caído a la niñita Lees Para la Tokio Para la Tokio, Tokito ¿Qué es la Tokio? ¿Qué es la Tokio? Está envidiosa Déjela Se picó la Tokio Y la Tokio tiene un regalo Muestran el regalo de la Tokio a la Tokio Está envidiosa No le gusta la Tokio ¡Eh! ¡Eh! Y anda buscando que le toque algo más Si después tiene otro regalo, mi amor ¿Qué es la Tokio? José, si la mamá le está chupón Ya va ya José Pinochito ¿Loco? ¿Qué te la quiero? ¿Quién? ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué buena vuelta! ¡Qué buena, amigos! ¡Y luego! ¡La Carola! ¡Ah! 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 ¿Qué me diste? ¿Como tú no dijo nada? Sí, como si... ¿Cierto? ¡No dijo nada! ¡No sé quién es la foto de ella! ¡Porque no había dado un mundo tan libre, no había dado un secreto! La feña cuando llegó a los correos, bajó mi pieza Oye, ¿quién te tocó, amigos, un secreto? ¿Quién le dije? ¿Quién le dije? Y nos quedó así como... ¡Ah! 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 ¿Y qué es la piñita de Cristian? ¡Gracias! ¡Pá comprenme el libro que yo quiero! ¿Y qué es la piñita? ¿Y de Cristian? Sí ¿Para piñita? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Ke rancón! ¡Qué divertido! ¡Somándalo crocos! ¡Crocos! ¡Qué divertido! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Es un tributo. ¡Gracias! Son para los vlogs. ¿De qué? ¡Ay! ¿Es de Baby Chuck? Sí. José está más atrás. ¿Por qué es mi hijo? ¿Ole va? Para Carolina y Cristian. ¿Cómo pusiste así? ¿Para así? Sí. Gracias. No estaba así. Estás drogada. Yo estaba drogada. Estaba drogada. Veo gente drogada. ¿Cómo la pusiste? José ya corte la mamita. Ah, se bajó y va así. ¿De quién es? Corte ese bien. Oye, ¿o te vas? ¿Otro? ¿Viste que son de Baby Chuck? Me encanta. Vamos, vamos, vamos. Son desqueimos a veces. Muy bien, ¿no? Son las cositas. Por fin, iban a venir para acá. De Mario para Miguelito. Muchas gracias. No, de pasas y avellanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.